Mira aquí Sara, dormimos sonidos, descanso. Descanso cada vez más profundo y más agradable. ¿Vas a escuchar? Mejor que estás loca, tú puedes arrasar mil tiros. Sensación de tristeza, de paz, de tranquilidad, de armonía, de atrás o de lado. Mira aquí, dormimos sonidos, descanso, profundo y aporto. Esto es, os apoyáis una y la otra. Es cada vez más agradable, más profundo. tu cuerpo pesa, pesa, no os apoyáis ahí, pero no os ha llamado en verdad, nos reconocen por tomar amistad, ahí, cana, ahí, cana, Augusto, ¿qué tal? Augusto, bueno, suene, suene, flojo, descaso, profundo, esto, y vas sintiendo contacto con otra persona, vas sintiendo cada uno contacto con las otras personas, cada una, y ese contacto te va llevando a un estado más agradable y más profundo, si alguien tiene alguna de esas cosas, cuanto más fuerte suena, con este aplauso, más peso y más profundo. Bien, lo primero, habéis visto al principio un cartel, luego un que utilizo, ganchos, con pinches, pactos previos, eso es así, es cierto, entonces, de hecho creo que, no sé si alguien repite, pero no dejo, a lo largo de esta temporada, no he hecho fin, porque como eran poquitos, pero no dejo repetir a alguien que ya ha vivido hipnosis conmigo, no le dejo que vuelva a subir al escenario para que cada una sean personas nuevas, entonces, las personas que hay aquí, pues son amigos, pues, ¿quién de los que está aquí tiene un amigo familiar o conocido que ha venido con él arriba del escenario? Vale, pues podéis hablar con ellos, son personas, pero claro, allegadas vuestras, no es un autobús que me traigo yo de Valencia, es que soy de Valencia, por eso digo, entonces... Bueno, hola amigos, estamos aquí en el avión de Camino a Nueva York y mirad, ¡Vayan viendo! ¡No me acuerdo de nada! Estamos haciendo unos experimentos con hipnosis, tenemos aquí a Dana, que es la protagonista, Dana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nada, jodí, ¿eh? A mi padre, papá, ¿qué tal? Y la nona, ¿ya los conocéis a todos? ¿Qué va a ocurrir, papá? Explica un poquito. Que lo vayan viendo, ¿no? Que lo vayan viendo. Bien, lo primero, ¿habéis visto al principio un cartel? Nunca utilizo ganchos con pinches, pactos previos, eso es así, es cierto. Lo primero, ¿habéis visto al principio un cartel? Nunca utilizo ganchos con pinches, pactos previos, eso es así, es cierto. Bien, lo primero, ¿habéis visto al principio un cartel? Nunca utilizo ganchos con pinches, pactos previos, eso es así, es cierto. Y... Y... ¿Y dónde vamos luego? Ah, eso iba a contar mañana. ¿Podremos grabar? No creo que nos dejen. No nos van a dejar. Y va a ser una pena porque yo me voy a ofrecer voluntaria. Hostia, que escucha, yo grabo clandestinamente, ¿eh? Vamos a ir a... Tenemos sentados para ver el espectáculo de Tony Pons, Pons de hipnotismo. Y yo... Sí, esto es que te hacen un 2-3-pam y te dejan impadecente. Os digo que soy escéptica con este tema y no me lo creo, yo no me creo que un tío me haga un 2-3-pam y me caiga. Yo sí me lo creo y me está informando y él pide varios voluntarios, entonces tú te puedes decir, yo me voy a ofrecer. Como creo tanto, creo que me va a elegir como candidata. Yo no me voy a ofrecer. No me voy a ofrecer un cartel, nunca utilizo ganchos con pinches, pactos previos, eso es así, es cierto. Entonces, de hecho creo que la... no sé si alguien repite, pero no dejo, a lo largo de esta temporada, no he hecho fin, porque como eran poquitos, pero no dejo repetir a alguien que ya ha vivido hipnosis conmigo. No le dejo que vuelva a subir al escenario para que cada vez sean personas nuevas. Entonces, las personas que hay aquí, pues son amigos. ¿Quién de los que está aquí tiene un amigo familiar conocido? ¿Quién de los que está aquí? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.